Muy buenas tardes, ya miércoles, mitad de semana y yo lista con todos los detalles y los informadores del occidente hacia el centro y sur. Hasta el momento las condiciones se tornan favorables. Hablamos de algunos chubascos hacia la línea fronteriza o hacia las partes altas de estados como Coahuila, también hacia algunos sectores de Nuevo León y Tamaulipas, la línea fronteriza con el territorio tejano de estos estados. Esto por el paso de una vaguada y un débil sistema frontal hacia la zona que puede estar registrando extensas áreas de precipitación hacia estos puntos y sobre todo hacia la zona de las sierras. Esta tarde aquí en Saltillo 31 grados, cielo parcialmente soleado y este chubasco, ya les comento, no se descarta y hablamos de pocas nubes por la noche, 23 grados para finalizar esta jornada. 20% la probabilidad de algún chubasco este jueves, cielo parcialmente soleado, 16 con 31, 34 grados el viernes, el sábado se mantiene soleado, 16 con 33 los valores que estaremos alcanzando en Monclova. 35 grados la temperatura máxima, cielo parcialmente soleado, algún chubasco y tormenta al finalizar esta jornada. Esto es válido en Monclova también en las áreas de precipitación, como ya les comento, sobre todo hacia las partes altas, debido a la llegada de esta vaguada y también al paso de ese débil sistema frontal que genera estas extensas áreas de precipitación hacia la parte norte o hacia las partes altas. Incluso la probabilidad de granizo no se descarta. Hay algunas nubes por la noche y 26 grados para finalizar esta jornada. Se mantiene un cielo parcialmente soleado jueves, viernes y sábado con máximas de 35 a 37 grados, un ambiente agradable hasta el momento. En Monterrey medio nublado, llovizna de forma ligera ocasional, 34 grados en un 30% estas áreas de lluvia. Y se mantienen también para jueves y viernes con máximas de 34 a 35 grados y en un 40% la probabilidad de precipitaciones. Hacia la parte norte del estado, como ya les comento, es donde la probabilidad de algún chubasco puede estarse registrando con máximas de 34 a 35 grados para este miércoles mitad de semana. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y la próxima es una luna menguante entre el día de mañana jueves 14 de mayo a las 9 horas con dos minutos.